Somos los genios Episodio 2 LG Music Legendarios Lover DJ El Salvador LG, LG, LG Music, Music, Music Me voy pero pero me llevo yo pero me llevo yo dime ya por qué y me lo bebé y me diría por qué porque te fuiste dímelo bebé desde que te fuiste desde que te fuiste no pienso en ti nunca me enamoraste de esa relación pero ya es muy tarde porque no te quiero y sonreír y me enamoré de ti por primera vez sabía que tú eras para mí hoy, 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 hoy pensar hoy, 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 hoy pensar hoy pensar y no podrás si yo no te vuelvo a ver hasta que éramos enemigos hasta que éramos enemigos en mi escondía en mi escondía por el sol sabemos que fue más y vio entre tú y yo a las cinco de la mañana y te llama deseando tenerte en su cama pero no sabes saciarte las ganas pobrecito el legado continúa escuchas la segunda edición de LG Music legendarios lover dj el salvador el lado de tu cama que estaba caliente se está congelando miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando no te olvido todavía quien te dijo esa mentira sabes que yo no te olvido yo no quiero alas pa' volar a otro lugar yo solamente quiero estar contigo dime ya por qué dime por qué te fuiste dímelo bebé dime ya por qué por qué no me llamas es que no me extrañas dime por qué dime por qué te fuiste dímelo bebé dime ya por qué por qué no me llamas es que no me extrañas bebé mami no te vayas tú eres mi tesoro sin ti yo no vivo mi amor yo no como a mis amigos en la calle no le hago coro yo llego volando donde ti no te moro dámelo hoy no me digas tu moro esa caderita y tu cuerpo de poro tú eres mi perla diamante y tesoro lo que yo más amo en el mundo en el coro si estoy loco por volver a tenerte si mi cama dice que eres mi suerte si la única que me ama y no es por lo que tengo hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo dime ya por qué dime por qué te fuiste dímelo bebé dime ya por qué por qué no me llamas es que no me extrañas dime por qué dime por qué te fuiste dímelo bebé dime ya por qué por qué no me llamas es que no me extrañas bebé yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía solo queda tu recuerdo pa roparme noche y día yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía una vida sin tus besos yo no sé cómo sería te voy pero me llevo todo lo que te ofrecí si un día dije que te amaba no lo vuelvo a repetir LG las horas en la madrugada cuando no podías dormir quién era el que te acompañaba el que siempre estuvo allí si me lo hubieras pedido te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano pero en ahí lo malo no fui correspondido te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción de esos quedan serenaz pero con su propia voz te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar si me lo hubieras pedido te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano pero en ahí lo malo no fui correspondido no fui correspondido te perdiste te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero hoy se renueva el año nuevo te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Lover DJ El Salvador desde que te fuiste yo soy feliz desde que te fuiste no pienso en ti nunca valoraste en esa relación y hoy regresas sin explicación pero ya es muy tarde porque no te quiero tengo un amor nuevo un amor sincero tú me traicionaste me dejaste solo y ahora quieres regresar a mi ahora tú te sientes sola con dolor te llenas de ilusiones si te marchases sin razón y ya lo sé que a ti te duele el corazón se te nota en tu presencia esa tu belleza terminó y yo ya yo no puedo darte amor no olvides mis caricias que el amor ya se expiró hoy yo soy feliz pero tengo rencor no quiero verte en la pintura te dedico a esta canción sometimes you have to cry in order to smile in the end but I ain't gonna do that today it's your boy Royce tu grupo extra dama edición legendarios legendarios te vi son de ir y me enamoré de ti cuando te vi por primera vez sabía que tú eras para mí es que desde aquel día yo te declaré mío me quedé enamorada estaba ilusionada por ti tu forma de mirarme mi corazón flechó y tu gracia inmediatamente me enamoró y es que contigo aprendí a soñar tu dama y te voy a amar hasta el final tú el amor de mi vida el que duerme en mi pecho mientras le doy caricias tú mi lugar favorito un regalo del cielo el amor más bonito es que desde aquel día yo te declaré mío yo sé que tú y yo juntos podremos volar vivir un mundo lleno de felicidad y es que contigo aprendí a soñar entre tus brazos aprendí a amar 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 tú el amor de mi vida la que duerme en mi pecho mientras le doy caricias tú mi lugar favorito un regalo del cielo el amor más bonito es que desde aquel día yo te declaré mi vida Lover DJ The Fucking Mix Hoy pensé si yo no te vuelvo a ver no podré desprenderte de mi ser a todo individuo le llegan etapas personas diversas eres la mujer de mis sueños con imperfecciones perfectas no existe otro hombre en la tierra que me haga temblar de las piernas con solo vierte estremezco no hay que delusar que por ti vivo tú para mí eres la luz amarte es una virtud voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena tú la calma en su plenitud te amo tantos años luz eres mi hombre prodigio la que más amo en el planeta tu monchi y yo alexandra you know mi persona elegida mi reina primero dios luego tú mi don y ella hasta bendito es el lugar donde nos conocimos mi presente mi futuro eres tú para mí eres la luz amarte es una virtud voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena tú la calma en su plenitud te amo tantos años luz eres mi hombre prodigio la que más amo en el planeta escuchas la segunda edición de LG Music Legendarios Me gusta tu boquita y como me besas a mí contigo quiero despertar díselo después de fumar yo no tengo lo que buscar algo fuera tú combinas con el mar ese bikini sabe fenomenal la gravedad que me puede elevar me pones mal amén aceleraste mil latidos en dos preguntas conmigo cuando comparte cuáles sigo en dos preguntas conmigo por competitive ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ esta bendición Ella sabe que le llego a todos los coles La Raptor me gusta ponerle en Ford El Joker Dash, la camisa es mole Tomo la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieto Que quiero comerte todo eso completo Dice como mejor yo te compro Micro, doxy, nola, doxy Besando solo veo closey Ya yo se hizo la ploshi Campo de coco Llamé en su baile Me vuelve la pared del campo Contigo quiero despertar Dice lo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo afuera Si tú combinas con el mar Ese bikini se da fenomenal No hay gravedad que me puede elevar Me pones mal Aceleraste Mil latidos No me gusta todo de mí Después Tengo un sol de colegio Que no me gusta todo de mí Llowers Que no me gusta todo de mí Que no me gusta todo de mí Tengo un solруido Me sientoЭто эп spirits Que no me gusta todo de ti Lover DJ, El Salvador Vamos a dar cátedra de bachata A los hostos hizo daño Y no veo leer me mordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta quedamos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza de amar Es tira de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Traiganos tequila, whisky y un litro de rojo Por si hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Mira, llegaron los que saben Estos reyes supremos, chichén ¿De quién? Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte Es tira de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de rojo Hoy se hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas que engañó esta morena De rodillas embriagados Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la castigue Que no se apiade de ella De ella Se quemen el infierno de la misma De ella, sí Por inconsciente y traicionera De ella Con los hombres no se juega El Team Music Legendarios La Casa del Beat La Casa del Beat A las cinco de la mañana Él te llama Deseando En tenerte en su cama Pero no sabe saciarte las ganas Pobrecito, eres un santo y tú una diabla No hay comparación Yo bien te lo decía Que él es un peredor Por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte Y aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador Ella es alopería Será que no se da cuenta Que aún eres mía ¿O será que se hace loco Va a disfrazar su perdida? Dile a ese tigre que te pongo de banda Ya, 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 bueno Bro, you canos my name Rice Búscanos en Facebook e Instagram Como LG Music Legendarios Pobre infeliz, no se da cuenta otra vez Que yo soy tu gota de agua en el desierto Que cuando él te quiere ver Si te llamo, tú le inventas un cuento No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte, aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador, ella es la lotería No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte, aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador, ella es la lotería Será que no se da cuenta, que aún eres mía O será que se hace loco, va a disfrazar su perdida Como se mueve, como ya Por eso sigue siendo mía Yo enseñé los trucos a la cámara Por eso sigue siendo mía Pregúntale, pregúntale, pregúntale Que le riza la piel Por eso sigue siendo mía Por eso sigue siendo mía Por eso sigue siendo mía Búscame en Facebook como Lover DJ El Salvador